Esta es la laguna del limón. Ah, ¿qué? Dale para la otra, no, no, esta no la otra, mírala allá. Agua que he hecho nada. Lo que vemos allá es que una más de coco no nos va a dejar ver bien. Esta es la laguna del limón. Junto con esta laguna conforman lo que es la máxima protección de reserva natural de esta región de Misia. Una cosita grabando, hombre, eso es lo que hay que ver. Ya que las dos fueron declaradas reserva científica por el poder ejecutivo. Por el poder ejecutivo que representa, que fue eso, fue hecho en el tribuno de Dr. Leonel Fernández. No, 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 no. Miren, esas dos lagunas que tienen ahí han traído la controversia de Misia con respecto a zona turística y zona forestal. En el 1989, 1988 vino Candelier, que era el inspector de foresta, hizo un recogido por la zona. Y determinó que estas áreas alrededor de las lagunas iban a ser declaradas reserva científica. Venga pa' acá, venga. No, 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 espérate, espérate. Pero según oigo, estos informes no fueron los que llegaron. Llegaron que a Misia entero había que declarar que se lo iba a hacer. Ya teníamos mal, ya teníamos mal, ya teníamos mal. No, pero esta vacuna la vamos a recoger. No, la vamos a recoger lo que da. A colonia, a colonia, a colonia. Mira la mía, se va allá, para notar. No, no, para enfocar la colonia tenemos que estar aquí. Está chocando la otra laguna. Sí, sí, ahora vamos a enseñarle a hablarle para este lado. Ay, ay, estoy. ¡Condonga! ¿Qué hay que hay en Colombia hoy? Ahí vemos a Juliana. Esa es Juliana, la vemos ahí muy metiéndose en su lujo. Está recordándose de su época de infancia. Está bien agotada. No me filmes. Adán, está bien agotada. Juliana, ¿qué ospira a usted en esta belleza natural? ¿Qué es? Tan paradisíaca, tan romántica, tan seductora. ¡Oh, Dios mío! Es un diablo pequeño. No me filmes. Pero yo la dejé ahí. Ven. Ven, enfócame la colonia ahora. Allá. Por el baño, por el baño. Ah, miren, este es una... Tú, tú... La casita no. Ah, espérate, para los televidentes. Estamos encima de... En la cima de lo que es la montaña redonda. Póngalo para la casita. Ponlo ahí. A ver, a ver, a ver quién. Eso es un kiojo que hicieron aquí en la cima de montaña redonda. Con dos hamacas y un baño. Para ver... Hay agua para el que se quiera bañar. Y cocina. Hay una pileta que no creo que sea para bañar. Ven, 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 ven. De que le tiran. Un pozo natural que siempre tiene agua. Ah, ese es el pozo que no se seca. Sí. Ah, enfócamelo ahí, mira. Ese es el pozo que nunca se seca en ninguna época del año. ¿Ese que está ahí? Sí. ¿Y se rumora? No le echan agua ni nada. Se rumora que es la montaña. ¿Sabes? Se rumora que es la montaña. ¿Ese puede ser la bola del morcán? Porque se rumora que aquí... Científicamente, ella se lo científicamente. Nosotros estamos muy lejos de la playa del cinturón del fuego. Entonces, ese es el crácter ahí, la boca del crácter. Así, ahí habla conmigo para los científicos. ¿El baño, baño? Me está desplazando el cinturón y ya. Ese es un pequeño baño con inodoro, un lavamanos para ya usted sabe. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver si vemos la... ¿Qué es eso blanco que se ve allá? ¿Qué es eso blanco que se ve allá? Eso blanco creo que es un acueducto. Acueducto, ¿verdad? Sí. Allá, en unas pequeñas casas que vemos, no es más que el poblado del Guaraguau. Un pequeño poblado antes de llegar a la colonia. Allá, enfócame la colonia. Esa es la casa blanca, es la casa de la Mella. Allá vemos, esa es la casa un poco más retirada y más amplia, el sector de casas. Esa es la colonia, se llama el cedro de Miches, y le dicen la colonia. Donde abundan mucho las factorías de arroz. Todo ese arroz que ustedes ven ahí, enfócame en los arroz. Las matas de arroz. ¿Dónde ese arroz que ven ahí? Y la mayoría se seca allá, en ese poblado, que le dicen las colonias. ¿La mayoría? Esa es la zona del Ceibo, que es una extensión de la cordillera oriental. Dentro de esta montaña, vale decir, que no se comunica con esa cadena montañosa. Este está pegado un poco hacia la costa del mar, y parece un... Por eso es que parece un volcán, está sola y es sumamente redondita, con un piquito. ¿Otra subimos en la avenida marina allá? Dentro de esta montaña montañosa, podemos señalar una de las montañas también más altas, de los extremos más altos, de la cordillera, que es allá. Dile. Pa, pa, creo que es esta. Que no es más que la... se llama la loma del Guasarito. Dile, pa. Espera. A Miguel. Dile, a Miguel que está por allá, y a Angelo, que está montañosa, y a Minga también. A Minga, Angelo y... Miguel, Miguel. Y a Miguel, que esto es aquí, montaña redonda, que lo vamos a traer cuando vuelvan. Está bien. Continuando con la sierra, con la cordillera, he consultado a algunos... Yo sé, yo sé, yo sé que está ahí atrás. He consultado a algunos expertos en geografía, como es el caso de mi papá. Y me dicen que una de las lomas más altas de ellos se llama la loma del Escobar, que... Me dice que es la más alta. No, no, yo diseñé otra. Fue Pablo Escobar, que fue Pablo Escobar, que le fundó para Colombia. Ahorita coge todo el mundo para allá, pues está en esa etapa. Me duele la mano. Habla. Oye, rájame, agárame mi... Oye, rájame. ¡Hable, marito! Me chican todos, mi mamá. Agárralo un rato ahí. Me déjelo a ver. ¡Ey, oye! Está haciendo los temas del volcán. Usted, lo que no se ve bien. Ella, firma así, que ella se ve bien después. Una cinta. Oye, lele, que está mal, ¿verdad? Estamos conversando con Marilyn. Se está arreglando para salir bien en la cámara. Bueno, estamos conversando con Marilyn. ¿Qué opina usted de esta vista aquí en Montaña Redonda? Para mí fue la más bonita que yo he visto. No sé para ustedes. Bueno, voy a decirle algo. El michero que no ha venido aquí... No ha vivido en miche. No ha vivido en miche. No sabe lo que es miche, que es una tacota de oro. ¿Qué le voy a decir la cosa? ¿A qué lado laguna? ¿Qué le parecía? Permiso, el camalógrafo no había venido. No había vivido en miche todavía. Esto es una cosa que yo estoy, miro, emocionada. Bueno, yo... No, 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 no. O me va a dar la razón o me va a caer a palo cuando yo traiga a los compañeros. Yo he regado en el país entero, que la vista más linda que yo he visto en mi vida... Mira, 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 mira. Mira, mira, mira el niño. Mira, mira el niño. Mira el niño. Travesura. Ay, mira, mira. Eh, pero esto está... Ah, sigue haciendo... Ya, flaca. No, mira, mira. Oye, Maro, trae. Espere, espere, que voy a la placa. Niño, ven acá. Danielito, ven. No te apures que él te para, te va. Mira, ahora que te vieron, ahí. Mira, vete. Media hora después. Detápame de tres cajetas. Con cuidado, eh, ya. Claro, porque tenemos que hacer traer a los niños con paracaídas. Ay, 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 gloria. No, 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 no. Ya, claro. Ya, claro. Claro. No, 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 no. Yo voy a ir a la placaídas. Oye. Ya, ya, me gusta la niña. No, 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 no. Voy a ir a la placa. No, 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 no. Vamos a la placa. Ven acá, ya, después voy a tener un poco la boca para ella. Venga, venga. Venga, venga. Hora, ya, la grieta. ¿Venga, ¿por qué? No, yo. La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!